Y este martes le presentamos una cápsula que nos envía a la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto del conflicto de Siria en los niños. El conflicto sirio ha tenido un fuerte impacto en los más vulnerables. Más de dos millones de niños han tenido que abandonar sus hogares. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está proporcionando cobijo a los miles de niños atrapados aquí y a sus familias, pero no es suficiente. La prioridad es que los niños no pasen frío. Los refugiados queman todo lo que encuentran para entrar en calor y evitar la hipotermia. Y mientras continúe la brutal guerra en Siria, es muy poco probable que estos niños puedan volver a sus hogares en un futuro próximo.